...2,38 metros, bienvenido al Museo Teatro Romano de Cartagena... ...6,86 metros, punto de información y venta de entradas... ...chao, que disfrutes... ...por fin llega Nabilen al Museo del Teatro Romano de Cartagena... ...y poder llegar y hacer todo el recorrido del museo de forma autónoma... ...con esta aplicación, con este sistema, es increíble. 4,39 metros, a 90 grados a la izquierda continúe para encontrar la entrada al corredor Historia del Teatro. En este trayecto a modo de viaje por el túnel del tiempo... ...podrá ver la evolución urbana del solar del teatro desde el siglo XI al siglo I a.C. ...con documentación gráfica y audiovisual. ...96 centímetros, maqueta del edificio. ¡Chulísimo, macho! ¡Chulísimo! ¡Increíble! ...3,29 metros, escaleras mecánicas de acceso a la sala 2. 4,92 metros, se encuentra en la sala 2. A la izquierda se accede a la sala. A la derecha se encuentran las escaleras mecánicas de subida. A 90 grados a la izquierda, salida de emergencia. A 90 grados a la derecha de esta etiqueta, ascensor. 6,48 metros, entrada al corredor Arqueológico. 6,96 metros, pasarela de acceso al teatro romano, continúe recto hasta el final de la pasarela. 2,41 metros, acceso al teatro romano, continúe recto hacia el siguiente tramo de Barandilla. Final del trayecto del museo, al terminar la valla, a la derecha encontrará el acceso al teatro romano. La ciudad de Cartagena puede estar orgullosa de tener un museo totalmente adaptado a una persona con discapacidad visual.